Ay, qué coro, qué coro, para ser más flaco. Está muy seca la cámara. Ok, ahí ya. No sé cómo está Liena, Liena es malo este lado, no este. Ahí ya, ¿no juego? Ok. Ok, ya veras. Señora de veras, estamos aquí en una entrevista. Aquí en el bar, el sport. ¿Cuál canción usted cantó aquí, señor? No, yo cante de todo aquí. Mi público siempre me espera y yo, como soy yo de veras, lo cumpla, tú y lo cumpla aquí. ¿Puedes cantarnos aquí un poquito de situación de veras? Bueno, ya. El hombre de tu vida, a vos. No, no, que diga, espera, tú tienes que decirnos de ahorita de los videos, espera. Ya, a ver, si tú no lo hagas tuyo, mato. Espérate, pero voy a ver, es que estaba... Dale. ¿Eso me grabando? Ok. Ok, dale. Voy para una emisión, telemundo, quítame lo que sea. Gracias, que yo estaba... ¡Vámonos! Dale. ¿Eso está grabando? Ok. ¿Eso está bien? Haga su pregunta a televisión. ¿Usted quiere ver más tu video en el gol de la flaca? Mi video en el gol de la flaca no puede ser exclusiva para el pueblo español, que estoy brigando para la gente en inglés, nada más. Porque estoy en una nueva chata en inglés, y mi nueva chata es chiquilla, chiquilla, chiquilla. ¡A la fuerza! ¡Corre! ¡Corre! Ed,ками, everybody, aquí está planos los hombres detrás... ¡Corre! 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 ¡ koska! Julio, Margera, ITO le ha cantado un poquito de la canción porque cantó porque cantó en esta barra... Devon seis... Inglés o español? Español, español Españoles también ¿Cuál quieres? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál quieres? Acapela ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ok, eso se me olvidó Ok Ya aire, ya aire Para ponche Si canta, a ver Dale ya aire Que tu padre no me quiere ya Dale, pon ese que se me va a que yo Dale, dale A ver, a ver A ver, a ver A la cámara tú no puedes decir Yo no me lo sé No, no me lo digan ahí Que soy un hombre malo Señores Que me gusta el tramo Primo, ¿tú nunca dio una serenata de Pedro con la de Yahaira? Sí Oye, ¿tú no ha hecho una serenata? Con la de Yahaira? Claro que sí Y yo le había llevado Yahaira todos los días Dios, pero hoy va a cantar De que ayer Acepta Dile a Pedro lo mucho que te quiero Dile que no soy un sinvergüenza al fin Que si me quieres yo te digo queriendo Que tú me amas y amaré hasta el fin Dile a Pedro lo mucho que te quiero Dile que no soy un sinvergüenza al fin No me entremente ya Ya